Quebrada del toro, desarrollo social reforzó la contención a familias afectadas por contingencias climáticas. Junto al municipio de San Antonio de los Cobres se coordinó la entrega de insumos de primera necesidad, alimentos, agua, entre otros, a las familias damnificadas. Manjón expuso ante senadores sobre el cobro de la atención sanitaria a extranjeros. El informó que las prestaciones estarán garantizadas para quienes requieran los servicios públicos de salud. Además indicó que se los va a atender, se les solucionará el problema y luego se les facturará por los honorarios y gastos que ocasione el servicio. Están habilitados los turnos para tramitar la licencia de conducir a través de la línea 148. Esta medida permite agilizar los trámites y gestiones administrativas de forma sencilla y gratuita.